Y bueno, México impuso un nuevo récord Guinness con el altar del Día de los Muertos más grande de la historia. Tiene una dimensión de 3,425 pies cuadrados. Es enorme. Un centenar de artesanos lo crearon en la Plaza Juárez de Hidalgo y cuenta con siete niveles repletos de todo tipo de ofrendas. Cabe destacar que este mismo equipo de artistas tenía el récord anterior, así que simplemente superaron su propia hazaña y les quedó impresionante. El gobierno de México dio a conocer el minuto a minuto de la batalla de Culiacán, el fallido operativo del 17 de octubre para capturar al hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán.